En los anales del tiempo, donde los susurros del pasado se entrelazan con el presente, surge una tierra impregnada de misterio y grandeza. Egipto. Es aquí, en las orillas del río Nilo, donde se yergue una civilización que ha desafiado los límites del tiempo y el olvido, nos encontramos frente a una puerta entreabierta, hacia el alma misma de la humanidad, hacia una era donde la filosofía y el pensamiento florecieron en la tierra de los faraones. En las vastas arenas del tiempo, donde los secretos de la antigüedad se entrelazan con el presente, se alza majestuoso el antiguo Egipto, un faro de conocimiento y esplendor en el tapiz de la historia humana. ¿Qué nos puede enseñar la filosofía de una civilización tan antigua? ¿Cómo influenció el pensamiento egipcio a la humanidad? Antes de que las piedras de sus monumentos fueran talladas por el cincel del hombre, antes de que sus dioses fueran invocados en los templos de la eternidad, hubo un tiempo en que la sabiduría y el misterio se entrelazaban en el corazón mismo del Nilo. Es aquí, en este misterioso rincón del mundo, donde la filosofía del antiguo Egipto echó raíces, nutriéndose de las aguas fecundas del río, que fluye como un hilo de vida a través de un desierto implacable. A medida que nos sumergimos en las profundidades de esta tierra ancestral, nos enfrentamos a un enigma que ha desafiado a los más grandes pensadores de la historia. ¿Qué secretos yacen ocultos entre las pirámides que se alzan hacia el cielo, desafiando al mismo tiempo y al espacio? ¿Qué sabiduría antigua se esconde en los textos que han sobrevivido al implacable paso del tiempo? Con cada paso en este viaje, nos adentramos más en los misterios de una civilización que aún susurra sus enseñanzas a través de las arenas del tiempo. Desde las pirámides que se elevan hacia el firmamento, hasta los jeroglíficos que adornan los muros de los templos, cada piedra cuenta una historia de grandeza y reflexión, de un pueblo que buscaba comprender los misterios del universo y su lugar en él. Este es el relato de una civilización que se alza como un faro en la oscuridad del tiempo, iluminando el camino hacia el pasado con la luz de la sabiduría y el conocimiento. Este es el legado de la filosofía del antiguo Egipto, una voz que sigue resonando en el corazón de la humanidad, recordándonos que, incluso en la vastedad del tiempo, hay lecciones que aún esperan ser aprendidas. En el vasto tapiz de la historia, pocas civilizaciones han dejado una huella tan profunda y duradera como la del antiguo Egipto. Este reino de maravillas, situado a lo largo del fértil valle del Nilo, no sólo se destaca por sus monumentales pirámides y sus intrincados jeroglíficos, sino también por su compleja y avanzada cultura, que abarcó miles de años y dejó un legado imborrable en la humanidad. Egipto, conocido en la antigüedad como Kemet, la Tierra Negra, en referencia a los fértiles suelos depositados por las inundaciones del Nilo, era una tierra de contrastes y maravillas. El Nilo, el río más largo del mundo, no sólo proporcionaba el agua vital para la agricultura, sino que también actuaba como la arteria principal del comercio y la comunicación, conectando el Alto Egipto al sur con el Bajo Egipto, al norte, antes de desembocar en el mar Mediterráneo. Desde sus primeros días, Egipto fue una tierra de dualidades. El desierto abrasador que rodeaba el Valle del Nilo, conocido como Deshret o la Tierra Roja, no sólo ofrecía protección contra invasiones externas, sino que también simbolizaba el caos y el desorden, en contraste con el orden y la vida representados por el Nilo. Este equilibrio entre caos y orden, vida y muerte, estaba profundamente arraigado en la cosmovisión egipcia y se reflejaba en su religión, su gobierno y su arte. La civilización egipcia se desarrolló en una serie de períodos dinásticos, cada uno con sus propias características y logros. Desde el período predinástico, donde las primeras comunidades agrícolas comenzaron a asentarse a lo largo del Nilo, hasta el esplendor del Reino Antiguo, conocido como la Edad de las Pirámides, Egipto mostró un desarrollo continuo en la organización social, la tecnología y la expresión artística. Durante el Reino Antiguo, los egipcios construyeron algunas de las estructuras más impresionantes de la historia de la humanidad, incluyendo las grandes pirámides de Giza. Estas monumentales tumbas no sólo eran una demostración del poder y la habilidad técnica de los faraones, sino que también reflejaban profundas creencias religiosas sobre la vida después de la muerte y la eternidad. El Reino Medio fue una época de renacimiento cultural y artístico. La literatura, la arquitectura y las artes florecieron, y los faraones de este período trabajaron para estabilizar el país y promover el bienestar de su pueblo. Sin embargo, fue durante el Reino Nuevo cuando Egipto alcanzó el apogeo de su poder y su influencia. Este fue el período de los grandes faraones guerreros como Tutmosis III y Ramsés II, quienes expandieron el territorio egipcio y dejaron un legado de grandiosas construcciones y logros militares. A lo largo de su historia, los egipcios desarrollaron una religión compleja y rica en simbolismo. Creían en una multitud de dioses y diosas que gobernaban diferentes aspectos del universo y la vida cotidiana. Entre los más importantes estaban Ra, el dios del sol, Osiris, el dios de la vida después de la muerte, Isis, la diosa de la magia y la maternidad, Horus, el dios del cielo y protector del faraón. Estos dioses no sólo eran objeto de culto, sino que también desempeñaban roles cruciales en los mitos y las leyendas que explicaban el origen del mundo y el orden del cosmos. El faraón, considerado un dios en la tierra, era el centro del poder y la autoridad en Egipto. Como intermediario entre los dioses y el pueblo, tenía la responsabilidad de mantener el mat, el principio de verdad, justicia y orden que era fundamental para la estabilidad y el bienestar de la sociedad egipcia. Esta responsabilidad se reflejaba en todos los aspectos de la vida egipcia, desde la administración del estado hasta las leyes y las prácticas religiosas. La sociedad egipcia estaba altamente estratificada, con el faraón y su familia en la cúspide, seguidos por una élite de nobles y sacerdotes que controlaban gran parte de la riqueza y el poder. Los artesanos, comerciantes y agricultores constituían la mayoría de la población y eran vitales para la economía y la prosperidad del país. A pesar de las diferencias sociales, había una fuerte cohesión y un sentido de identidad compartida que unía a todos los egipcios bajo el reinado del faraón y la protección de los dioses. La escritura jeroglífica, uno de los logros más notables de la civilización egipcia, era mucho más que un medio de comunicación. Era una herramienta sagrada utilizada para preservar el conocimiento y registrar los hechos importantes de la vida y el más allá. Los jeroglíficos adornaban las paredes de los templos, las tumbas y los monumentos, contando historias de dioses, faraones y héroes y proporcionando una conexión tangible con el mundo espiritual. El arte y la arquitectura egipcia, conocidos por su monumentalidad y su estilo distintivo, eran expresiones de su cosmovisión y sus creencias religiosas. Los templos, las estatuas colosales y las tumbas eran diseñados no sólo para impresionar, sino también para servir como lugares de culto y transición al más allá. La grandeza del arte egipcio radica en su capacidad para capturar la esencia de lo divino y lo eterno, creando una herencia visual que sigue fascinando al mundo moderno. El Valle del Nilo, una franja fértil que serpentea a través del desierto árido, fue el corazón palpitante de la civilización egipcia. A lo largo de sus orillas se desarrollaron las primeras comunidades agrícolas, cuyos habitantes aprendieron a aprovechar las inundaciones anuales para cultivar sus campos. Estas inundaciones, causadas por las lluvias estacionales en las tierras altas de Etiopía, depositaban una capa rica de limo sobre las llanuras aluviales, creando suelos extremadamente fértiles y propicios para la agricultura. El Nilo, que fluye de sur a norte, divide Egipto en dos regiones principales. El Alto Egipto, con su estrecho valle flanqueado por acantilados, y el Bajo Egipto, que se abre en un amplio delta en su desembocadura en el Mediterráneo. Esta división geográfica se reflejaba también en las diferencias culturales y administrativas entre las dos regiones, pero el río actuaba como un lazo unificador, facilitando el comercio, la comunicación y la administración centralizada. El periodo predinástico marca una de las fases más cruciales en la formación de una de las civilizaciones más duraderas y fascinantes del mundo antiguo. Este lapso de tiempo, que se extiende aproximadamente desde el 6000 a.C. hasta el 3150 a.C., vio la transformación de pequeñas comunidades dispersas de agricultores y pastores en protorreinos organizados que sentarían las bases de la gran civilización faraónica. Durante este periodo, no sólo se desarrollaron las técnicas agrícolas avanzadas y la domesticación de animales, sino que también comenzaron a emerger las primeras manifestaciones de creencias espirituales, rituales y prácticas funerarias que definirían la cosmovisión egipcia. El desarrollo de técnicas agrícolas avanzadas, como el uso de herramientas de piedra pulida y la construcción de sistemas de irrigación rudimentarios, permitió a estas comunidades aumentar la productividad de sus cultivos y sustentar a una población creciente. Esta estabilidad económica también facilitó la especialización del trabajo con algunos individuos dedicándose a la artesanía, el comercio y la administración, lo que a su vez promovió el desarrollo social y político. A medida que las aldeas crecían, comenzaron a unirse en unidades políticas más grandes, formando protorreinos que competían entre sí por el control de los recursos y el territorio. Estos protorreinos, conocidos por los arqueólogos como Nakada I, II y III, mostraban una creciente complejidad social y política. La evidencia de esta organización incluye la construcción de tumbas más elaboradas, la producción de cerámica fina y la creación de objetos de lujo, como joyas y estatuillas. La consolidación de estos protorreinos fue impulsada en gran parte por la necesidad de gestionar los recursos hídricos del Nilo y coordinar la agricultura a gran escala. La administración centralizada permitió la construcción de obras de infraestructura, como canales de irrigación y embalses, que aseguraban la distribución del agua y la protección contra las inundaciones. Esta organización también facilitó el comercio y el intercambio de bienes y conocimientos con otras culturas vecinas, lo que enriqueció aún más la sociedad egipcia. En este contexto de crecimiento y consolidación, emergieron las primeras manifestaciones de creencias espirituales que caracterizarían a la civilización egipcia. Los egipcios del período predinástico mostraban una profunda conexión con la naturaleza y el ciclo de las estaciones, reflejada en su arte y sus rituales. La evidencia arqueológica sugiere la existencia de prácticas funerarias complejas, incluyendo la construcción de tumbas elaboradas y la colocación de ofrendas para los muertos. Lo que indica una creencia temprana en la vida después de la muerte. Las primeras tumbas, conocidas como mastabas, eran estructuras rectangulares de ladrillo o piedra construidas sobre las tumbas de los líderes locales. Estas tumbas no sólo servían como lugares de descanso final para los muertos, sino también como monumentos que reflejaban el poder y el prestigio del difunto. En el interior de las tumbas se colocaban ofrendas de alimentos, bebidas y objetos personales destinados a acompañar al difunto en su viaje al más allá. El arte predinástico, representado en cerámica, figurillas y pinturas rupestres, también proporciona una visión de las primeras creencias espirituales de los egipcios. Las imágenes de animales, plantas y escenas de caza y pesca sugieren una cosmovisión en la que los seres humanos estaban intrínsecamente conectados con la naturaleza y dependían de su equilibrio y generosidad. Estas representaciones no sólo eran decorativas, sino que también tenían un significado simbólico y religioso, reflejando las creencias y los mitos que explicaban el origen y el funcionamiento del mundo. El surgimiento de estas prácticas espirituales fue paralelo al desarrollo de una cosmovisión que vinculaba estrechamente a los seres humanos con los dioses y el cosmos. Los primeros dioses egipcios eran frecuentemente personificaciones de fuerzas naturales, el cielo, la tierra, el nilo y el sol. Esta personificación de la naturaleza no sólo reflejaba una comprensión primitiva del mundo, sino también un intento de los egipcios de encontrar orden y significado en su entorno. Uno de los primeros dioses identificados en la religión egipcia es Horus, el dios halcón, que personificaba el cielo y estaba asociado con el poder real y la protección. Las representaciones de Horus, a menudo encontradas en objetos de uso cotidiano y en contextos funerarios, sugieren que su culto estaba ya bien establecido en el periodo predinástico. Otros dioses tempranos incluyen a Hathor, la diosa del amor, la maternidad y la música, y Ptah, el dios creador asociado con la artesanía y la construcción. El nilo, fuente de vida y prosperidad, también fue divinizado en la figura del dios Hapi, que representaba las inundaciones anuales y la fertilidad que traían. La adoración de Hapi reflejaba la dependencia de los egipcios del río y su reconocimiento de su poder vital. Las ceremonias y los rituales dedicados a Hapi, incluyendo ofrendas de alimentos y libaciones, buscaban asegurar su benevolencia y la continuidad de las inundaciones. La relación entre los humanos y los dioses en el periodo predinástico era una de reciprocidad y dependencia mutua. Los egipcios creían que los dioses controlaban todos los aspectos de la naturaleza y la vida humana, desde el clima y las cosechas hasta la salud y la prosperidad. A cambio de su protección y benevolencia, los humanos debían honrar a los dioses a través de rituales, sacrificios y comportamientos morales que mantenían el orden cósmico. Las prácticas funerarias del periodo predinástico ofrecen una visión profunda de las creencias espirituales y la cosmovisión de los primeros egipcios. La construcción de tumbas elaboradas y la colocación de ofrendas para los muertos indican una creencia temprana en la vida, después de la muerte y la importancia de preparar al difunto para su viaje al más allá. Las tumbas predinásticas, que varían desde simples pozos en la tierra hasta complejas estructuras de ladrillo y piedra, reflejan una jerarquía social y un desarrollo progresivo de las prácticas funerarias. Las tumbas más ricas contenían una variedad de bienes, incluyendo cerámica fina, herramientas, armas y joyas que eran colocados con el difunto para su uso en la otra vida. Estas ofrendas no sólo proporcionaban sustento y protección, sino que también simbolizaban el estatus y el poder del difunto en la sociedad. La disposición de las tumbas y la orientación de los cuerpos también sugieren una preocupación por la dirección y el destino del alma en el más allá. En muchas tumbas, los cuerpos eran colocados en posición fetal, con la cabeza orientada hacia el oeste, la dirección del sol poniente y el reino de los muertos. Esta orientación refleja la creencia en el viaje del alma a través del reino de los muertos, guiado por el sol y los dioses, hacia una nueva vida en el más allá. El arte predinástico, con su rica iconografía y simbolismo, proporciona una ventana invaluable a las creencias espirituales de las primeras comunidades egipcias. Las pinturas rupestres, las cerámicas decoradas y las figurillas de este periodo muestran una fuerte conexión con la naturaleza y una preocupación por el orden y el equilibrio. Las pinturas rupestres, encontradas en lugares como la cueva de Wadi Hamamat y el desierto oriental, representan escenas de caza, pesca y vida cotidiana. Así como figuras de animales y seres humanos en poses rituales. Estas imágenes no sólo documentan las actividades diarias de los primeros egipcios, sino que también reflejan sus creencias sobre la relación entre los humanos y la naturaleza. Los animales, a menudo representados en actitudes majestuosas y simbólicas, eran vistos como intermediarios entre los humanos y los dioses, y su caza y captura estaban cargadas de significado ritual. La cerámica decorada del periodo predinástico, particularmente de las culturas badariense y nacadiense, también revela una profunda conexión con lo espiritual. Los motivos geométricos, las imágenes de animales y las escenas de la vida cotidiana pintadas en vasijas y jarras, no sólo eran estéticamente agradables, sino que también servían como símbolos de protección y prosperidad. La presencia de símbolos religiosos y mitológicos en estos objetos cotidianos sugiere que los primeros egipcios veían lo sagrado en todos los aspectos de su vida. Uno de los avances más significativos del periodo predinástico fue el desarrollo de la escritura, que permitió a los egipcios documentar sus creencias, rituales y prácticas espirituales. Los primeros sistemas de escritura egipcios, que evolucionaron a partir de simples pictogramas a un sistema más complejo de jeroglíficos, proporcionaron una forma de registrar la información y transmitirla a través de las generaciones. Los primeros ejemplos de escritura egipcia se encuentran en sellos de cerámica y etiquetas de marfil de las tumbas predinásticas, que contienen inscripciones breves, que identifican el contenido o el propietario de los bienes. Estos primeros textos, aunque rudimentarios, muestran el inicio de un sistema de comunicación escrito que se desarrollaría para incluir textos religiosos, administrativos y literarios. La capacidad de documentar las creencias y los rituales permitió a los egipcios codificar y transmitir su cosmovisión de manera más efectiva. Los textos religiosos, como los himnos, las oraciones y las fórmulas mágicas, se convirtieron en una parte integral de los rituales y las ceremonias, proporcionando una guía para la interacción con los dioses y el mantenimiento del orden cósmico. Estos textos también reflejan la evolución de las creencias espirituales y la adaptación de nuevos conceptos y deidades a lo largo del tiempo. A medida que las primeras comunidades egipcias se consolidaban en protorreinos y se desarrollaban las estructuras políticas y sociales, las prácticas espirituales también evolucionaban y se volvían más complejas. El establecimiento de dinastías y la centralización del poder bajo los faraones, permitieron la construcción de templos y monumentos dedicados a los dioses, así como la codificación de rituales y ceremonias que consolidaron la religión estatal. El período predinástico sienta las bases para la religión y la filosofía egipcia que florecería durante el reino antiguo y los períodos posteriores. Los conceptos de orden cósmico, maat, la relación entre los humanos y los dioses y la preparación para la vida después de la muerte, continuaron siendo fundamentales en la cosmovisión egipcia. Las prácticas espirituales y los rituales se formalizaron y se integraron en la administración del estado, reflejando la importancia de la religión en todos los aspectos de la vida egipcia. En el corazón de la filosofía egipcia se encuentra el concepto de maat, una noción que encapsula la esencia de la verdad, la justicia, el equilibrio y el orden. Maat no sólo era una deidad, sino también un principio fundamental que se entrelazaba con todos los aspectos de la vida egipcia, desde la cosmovisión hasta las prácticas diarias y las estructuras políticas. Este concepto se desarrolló durante los primeros siglos de la civilización egipcia y llegó a definir la filosofía y la ética de una sociedad que valoraba profundamente el orden cósmico y la armonía. Maat, representada a menudo como una mujer con una pluma de avestruz en la cabeza, simbolizaba la verdad, y la justicia. Sin embargo, su influencia iba más allá de la personificación divina. Era el principio que sostenía el cosmos y garantizaba su funcionamiento armonioso. Según la mitología egipcia, maat fue creada al comienzo del tiempo y su presencia era esencial para el equilibrio del universo. Los dioses mismos dependían de maat para mantener el orden celestial, lo que subraya su importancia trascendental. El concepto de maat estaba intrínsecamente ligado a la cosmología egipcia. Los egipcios creían que el universo había emergido del caos primordial, conocido como Nun, y que el orden cósmico, maat, debía ser constantemente mantenido para evitar el regreso al caos. Este orden no sólo se refería al equilibrio físico del cosmos, sino también al equilibrio moral y social. El ciclo diario del sol, representado por el dios Ra, era un ejemplo clave de maat en acción. Ra viajaba a través del cielo durante el día y descendía al inframundo por la noche, luchando contra las fuerzas del caos, como la serpiente Apophis. El renacimiento de Ra al amanecer simbolizaba la restauración de maat y la victoria continua del orden sobre el desorden. Este ciclo diario era una manifestación tangible de la importancia de maat en el mantenimiento del equilibrio cósmico. Maat no sólo regulaba las relaciones entre los dioses, los humanos y la naturaleza, sino que también guiaba la ética y la moral de los egipcios. Este principio se reflejaba en todas las esferas de la vida, desde la administración del estado hasta las interacciones cotidianas entre individuos. La creencia en maat impulsaba a los egipcios a actuar con justicia y a buscar la armonía en sus vidas y comunidades. Las leyes y los códigos de conducta egipcios estaban basados en los principios de maat. Los textos sapienciales, como las instrucciones de Ptahotep, enfatizaban la importancia de vivir de acuerdo con maat, promoviendo virtudes como la honestidad, la equidad y la compasión. Estas instrucciones eran enseñanzas prácticas para llevar una vida ética y justa y servían como guías morales para la conducta personal y social. El sistema judicial egipcio estaba profundamente influenciado por maat. Los tribunales, presididos por jueces que actuaban en nombre del faraón, debían garantizar que sus decisiones reflejaran los principios de verdad y justicia de maat. La famosa imagen del juicio de Osiris, donde el corazón del difunto era pesado contra la pluma de maat, ejemplifica esta conexión. Si el corazón, símbolo de la conciencia y las acciones del individuo, era más ligero o igual en peso a la pluma, el difunto era considerado digno de entrar en el más allá. Esta ceremonia subrayaba la importancia de una vida vivida en armonía con maat. En el ámbito político, el faraón era el principal responsable de mantener maat. Las decisiones políticas, las políticas económicas y las acciones militares debían todas estar alineadas con los principios de maat para garantizar la estabilidad y la prosperidad del estado. Las inscripciones y los textos de los templos a menudo describen al faraón presentando ofrendas a maat o actuando en su nombre, lo que simboliza su papel en la preservación del orden cósmico. La literatura egipcia abunda en referencias a maat, desde los textos religiosos hasta las inscripciones funerarias y las obras sapienciales. La instrucción de Amenemhat, por ejemplo, aconseja a los gobernantes futuros a seguir los principios de maat para asegurar un reinado exitoso y justo. Este texto, entre otros, revela cómo los egipcios veían esta práctica no sólo como un deber religioso, sino también como una sabiduría práctica para la gobernanza efectiva. En la literatura sapiencial se presenta como la guía esencial para una vida virtuosa. Las instrucciones de Ptah Jotep, una colección de máximas de sabiduría atribuidas a un visir de la dinastía quinto, enfatizan la importancia de la justicia, la moderación y la verdad en las interacciones humanas. Estas enseñanzas reflejan la creencia de que vivir de acuerdo con maat no sólo beneficiaba al individuo, sino que también contribuía al bienestar y la armonía de la comunidad en general. La relación entre maat y el faraón era central en la filosofía y la religión egipcia. El faraón no sólo era el gobernante político y militar del país, sino también el intermediario entre los dioses y los humanos. Como tal, tenía la responsabilidad sagrada de mantener maat a través de sus acciones y decisiones. Esta responsabilidad incluía la realización de rituales y ceremonias que aseguraran el favor de los dioses, así como la implementación de políticas que promovieran la justicia y el equilibrio en la sociedad. El faraón era a menudo representado ofreciendo maat a los dioses en las descripciones y relieves de los templos. Este acto simbolizaba su compromiso de mantener el orden cósmico y su papel como protector de la verdad y la justicia. La figura del faraón como el hijo de Ra y el señor de Mat reflejaba su papel dual como gobernante terrenal y representante divino, encargado de mantener la armonía entre el mundo humano y el divino. La creencia en maat también estaba intrínsecamente ligada a las concepciones egipcias del más allá. Los egipcios creían que la vida terrenal era sólo una parte de un ciclo continuo que incluía la existencia en el más allá. Para asegurar una transición exitosa al más allá, era esencial vivir de acuerdo con los principios de Maat. La famosa escena del juicio del alma en el libro de los muertos, donde el corazón del difunto es pesado contra la pluma de Maat, ilustra esta conexión. Sólo aquellos cuyas vidas reflejaban la verdad y la justicia de Maat, podían esperar una vida eterna en el campo de los juncos, el paraíso egipcio. Los textos funerarios como los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos, proporcionaban instrucciones y fórmulas mágicas para ayudar al difunto a navegar el más allá y presentarse ante Osiris, el dios de los muertos. Estos textos enfatizan la importancia de Maat en la evaluación del alma y subrayan la creencia de que la justicia y la verdad eran esenciales para alcanzar la inmortalidad. El concepto de Maat es fundamental para entender la filosofía egipcia en su totalidad. Más que un simple principio ético, Maat representaba una visión integral del universo en la que el orden, la verdad y la justicia eran las fuerzas que mantenían el equilibrio y la armonía. Esta visión se reflejaba en todos los aspectos de la vida egipcia, desde la cosmología y la religión hasta la política y la moralidad. La filosofía egipcia no era una disciplina separada, sino una parte integral de la vida cotidiana y la práctica religiosa. Los textos sapienciales, los himnos religiosos y las inscripciones reales revelan una profunda preocupación por el mantenimiento y la creencia de que vivir en armonía con este principio era esencial para el bienestar individual y colectivo. La búsqueda de la verdad, la justicia y el equilibrio no era sólo un ideal abstracto, sino una práctica diaria que influía en todas las acciones y decisiones. El concepto de Maat tuvo una influencia duradera no sólo en la filosofía y la religión egipcia, sino también en las tradiciones filosóficas posteriores. La noción de un orden cósmico que debe ser mantenido a través de la verdad y la justicia se encuentra en muchas culturas y sistemas de pensamiento, desde la filosofía griega hasta las religiones abrahámicas. Los filósofos griegos como Platón y Pitágoras, que visitaron Egipto y estudiaron su sabiduría, incorporaron conceptos similares en sus propias filosofías. La idea de un cosmos ordenado y la importancia de vivir en armonía con este orden son temas recurrentes en la filosofía griega y reflejan la influencia de Maat. La filosofía egipcia, centrada en Maat, ofrece una visión del mundo en la que el equilibrio y la armonía son esenciales para la estabilidad del cosmos y la sociedad. Esta visión, profundamente espiritual y práctica a la vez, continúa resonando a través de los siglos, ofreciendo lecciones y perspectivas que siguen siendo relevantes en nuestro tiempo. La búsqueda de la verdad, la justicia y el equilibrio, encarnada en el concepto de Maat, es un legado duradero de la sabiduría y la filosofía del antiguo Egipto. El desarrollo de las prácticas funerarias, la construcción de tumbas elaboradas y la creación de textos religiosos y literarios muestran cómo las primeras comunidades egipcias buscaban comprender y conectar con el cosmos. Esta búsqueda de significado y orden en el universo es un testimonio de la profunda espiritualidad y la sofisticación intelectual de una civilización que desde sus inicios se esforzó por encontrar su lugar en el mundo y en el más allá. El estudio de las primeras comunidades y creencias espirituales del período predinástico nos ofrece una visión fascinante de los orígenes de la civilización egipcia. Estas comunidades, a través de su conexión con la naturaleza, su desarrollo agrícola y sus prácticas espirituales, establecieron las bases para una civilización que prosperaría durante milenios. Las creencias y rituales de estas primeras comunidades reflejan una cosmovisión en la que los humanos, los dioses y la naturaleza estaban intrínsecamente conectados, buscando siempre el equilibrio y el orden. La historia del Egipto dinástico comienza alrededor del año 3.150 a.C., cuando el mítico faraón Narmer, también conocido como Menes, unificó el Alto y el Bajo Egipto bajo su dominio, marcando el inicio de la primera dinastía. Esta unificación no sólo fue un evento político significativo, sino que también tuvo profundas implicaciones culturales y religiosas. La corona doble de los faraones, que combinaba la corona blanca del Alto Egipto con la corona roja del Bajo Egipto, simbolizaba esta unión y el poder del faraón como gobernante de ambas tierras. La centralización del poder bajo un solo gobernante permitió el desarrollo de una administración eficiente y el establecimiento de una identidad cultural unificada. Durante las primeras dinastías se consolidaron muchas de las características que definirían a la civilización egipcia durante los milenios siguientes. Los textos de las pirámides, inscripciones que datan del reino antiguo, son uno de los primeros ejemplos de literatura religiosa y filosófica en el mundo. Estos textos, grabados en las paredes de las cámaras funerarias de los faraones, tenían como propósito guiar al difunto en su viaje al más allá y asegurar su inmortalidad. Sin embargo, más allá de su función ritual, estos textos ofrecen una visión profunda de las preocupaciones filosóficas de los antiguos egipcios. En los textos de las pirámides, el cosmos es presentado como una estructura ordenada y jerárquica, donde cada elemento tiene un lugar y una función específica. Los himnos y las oraciones describen el viaje del faraón a través del duat, el inframundo, y su ascensión al cielo para reunirse con los dioses. Este viaje no es sólo físico, sino también espiritual, simbolizando la transformación del alma y su integración en el orden cósmico. Las fórmulas mágicas contenidas en los textos no sólo proporcionaban protección contra los peligros del más allá, sino que también reflejaban una comprensión del universo como un todo interconectado. La búsqueda de la inmortalidad es otro tema recurrente en los textos de las pirámides. Los antiguos egipcios concebían la vida terrenal como una preparación para la eternidad. Las inscripciones detallan los rituales y las ofrendas necesarias para asegurar que el faraón pueda resucitar y vivir para siempre entre los dioses. Esta preocupación por el más allá no era sólo una cuestión religiosa, sino también filosófica, ya que implicaba una reflexión sobre el significado de la vida y la muerte. La inmortalidad no sólo se aseguraba a través de rituales, sino también mediante la práctica de la justicia y la verdad. Los textos enfatizan que el faraón debía vivir de acuerdo con Maat para garantizar su bienestar en el más allá. Este principio ético subraya la interdependencia entre la conducta moral en la vida terrenal y el destino en el más allá. Una idea que resuena profundamente en la filosofía egipcia. Petah Jotep aconseja a los jóvenes sobre cómo comportarse adecuadamente en la sociedad. La sabiduría es presentada como una cualidad esencial para una vida exitosa y armoniosa. La sabiduría no es sólo conocimiento teórico, sino una guía práctica para la conducta diaria. Enfatiza la importancia de escuchar a los demás, mostrar respeto y actuar con moderación. La humildad y la moderación son virtudes clave en las enseñanzas de Petah Jotep. El texto aconseja evitar la arrogancia y tratar a todos con respeto, independientemente de su estatus social. La moderación en el comportamiento y las decisiones es vista como una forma de evitar conflictos y mantener la paz. Estas enseñanzas reflejan una visión filosófica que valora la estabilidad y la armonía por encima de la ambición y la competencia. Además de los textos de las pirámides y las instrucciones de Petah Jotep, otros textos literarios del Antiguo Egipto también reflejan preocupaciones filosóficas. Estos escritos, que incluyen himnos, oraciones y poesía, ofrecen una visión rica y matizada de la filosofía práctica de los egipcios. Los himnos y las oraciones a los dioses a menudo contienen reflexiones sobre la naturaleza del universo y el papel de los humanos en él. Estos textos expresan una profunda reverencia por el orden cósmico y una comprensión de la interdependencia entre los dioses y los humanos. Las oraciones pedían la guía y la protección de los dioses, reflejando una creencia en la necesidad de vivir en armonía con las fuerzas divinas. La poesía egipcia, aunque a menudo centrada en temas religiosos, también aborda cuestiones filosóficas sobre la vida y la muerte, la alegría y el sufrimiento y la búsqueda de la verdad. Estos textos poéticos ofrecen una visión introspectiva de la experiencia humana y revelan una preocupación por el significado y el propósito de la existencia. La astronomía era otra área donde la ciencia y la religión estaban estrechamente vinculadas en el antiguo Egipto. Los egipcios eran observadores meticulosos del cielo y desarrollaron un conocimiento avanzado de los movimientos de los cuerpos celestes. Este conocimiento era esencial para la elaboración de su calendario y para predecir eventos importantes, como las inundaciones anuales del Nilo. El calendario egipcio, basado en el ciclo solar, era uno de los más precisos de la antigüedad. Consta de 365 indias, divididos en 12 meses de 30 días cada uno, con 5 días adicionales al final del año. Este calendario era crucial para la agricultura, ya que permitía a los agricultores planificar la siembra y la cosecha en función de las inundaciones del Nilo. La precisión del calendario refleja un conocimiento detallado de la astronomía y una profunda comprensión de los ciclos naturales. La astronomía en Egipto no solo tenía aplicaciones prácticas, sino también un profundo significado religioso y filosófico. Los egipcios veían los movimientos de las estrellas y los planetas como reflejos de los dioses y sus acciones. Por ejemplo, la estrella sirio, Sopdet, estaba asociada con la diosa Isis y su aparición en el cielo antes de las inundaciones del Nilo era vista como un signo divino. Los monumentos egipcios, como las pirámides de Giza y el templo de Karnak, están alineados con precisión con ciertos eventos astronómicos. Las pirámides, por ejemplo, están alineadas con las estrellas de la constelación de Orión que representaban al dios Osiris. El templo de Karnak está alineado de tal manera que durante el solsticio de invierno, la luz del sol ilumina el Sancta Sanctorum, simbolizando la renovación y el ciclo eterno. Estas alineaciones reflejan la creencia en la armonía entre la tierra y el cielo y la integración de la astronomía en la arquitectura religiosa. La visión filosófica egipcia se basaba en la interconexión de todas las cosas, dioses, naturaleza y seres humanos. Esta cosmovisión holística implicaba que cualquier acción en una esfera de la vida tenía repercusiones en las demás. El faraón, como mediador entre los dioses y los humanos, tenía la responsabilidad de mantener el equilibrio, maat, en todos los aspectos de la sociedad. Este principio de interconexión y equilibrio permeaba todas las prácticas científicas y religiosas de los egipcios. La filosofía egipcia, en su contexto religioso y científico, ofrece una visión del mundo en la que todas las cosas están interconectadas y donde la búsqueda de conocimiento está indisolublemente ligada a la búsqueda de armonía y equilibrio. Los egipcios veían la ciencia y la religión no como disciplinas separadas, sino como partes de un todo coherente y significativo. Esta perspectiva holística subraya la importancia de vivir de acuerdo con maat, el principio de orden cósmico y refleja una filosofía que valoraba la verdad, la justicia y la armonía en todas las esferas de la vida. La medicina, la astronomía y la agricultura en el antiguo Egipto no eran meras prácticas técnicas, sino expresiones de una filosofía profunda que reconocía la interdependencia de todas las cosas. A lo largo de su historia, Egipto no estuvo aislado del resto del mundo. La civilización egipcia interactuó con otras culturas a través del comercio, la guerra y la diplomacia, lo que permitió un intercambio de ideas y conocimientos. Las influencias extranjeras, especialmente durante el Reino Nuevo, cuando Egipto expandió su imperio hacia el Levante y Nubia, contribuyeron a la evolución de su pensamiento filosófico y religioso. Las interacciones con culturas vecinas, como los sumerios, los hititas y más tarde los griegos, trajeron nuevas perspectivas y conceptos que se integraron en la filosofía egipcia. Este proceso de sincretismo cultural enriqueció el pensamiento egipcio, creando una tradición filosófica que era a la vez profundamente enraizada en su propia historia y abierta a nuevas ideas. El legado filosófico del Antiguo Egipto es vasto y multifacético. Sus ideas sobre el orden cósmico, la moralidad y la naturaleza de la existencia continuaron influyendo en las civilizaciones posteriores, especialmente a través de su impacto en el pensamiento griego y, por ende, en la tradición filosófica occidental. Los escritos y las enseñanzas de los antiguos egipcios, preservados en textos y monumentos, ofrecen una ventana invaluable a una forma de pensar que buscaba comprender el universo en su totalidad y el papel del ser humano dentro de él.